Hey amigo, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Una vez más, mi nombre es Emmanuel Teran. Suscríbete a mi canal y dale like a este video. Quería compartir algo, una palabra de mucha bendición con ustedes. Es algo que siempre ha pasado en este mundo y seguirá pasando y cambiará al pasar de los tiempos. Eso esperamos por lo menos. Queremos como un cambio en este mundo, pero nosotros en realidad no comenzamos nosotros mismos por ese cambio. Esperamos a que esas personas reaccionen o hagan algo para nosotros poder cambiar, pero nosotros no nos damos de cuenta de que nosotros somos los que tenemos que tomar acción en contra de ellos. Recuerda que tú tienes que tomar acción antes de que otros te digan algo. Y no permitas que otros te critiquen, disculpa, y no des paso a que otros digan cosas malas de ti, porque tú sabes lo que eres, tú sabes con lo que te identificas y sabes lo que eres en realidad. No te identifiques con lo que digan los demás de ti, porque Dios te hizo tal como eres y eres perfecto para Dios. Lo que no es perfecto ante Dios es tu pecado y todo lo que haces a oculto de Dios. Pero recuerda que Dios siempre estará dispuesto a amarte y dispuesto a perdonarte a pesar de tus pecados y fallas. Gracias.